El triduo, en honor a María Santísima de las Lágrimas, titular de la Hermandad de la Columna y patrona de la Policía Local, ha comenzado hoy en la Capilla Nuestra Señora de Europa. A partir de las 9 y media de la mañana se ha llevado a cabo el tradicional besa-manos y esta tarde, a partir de las 8, será la presentación de los niños a la Virgen. Desde mañana hasta el sábado se celebrarán los solemnes cultos a las 7 y media de la tarde en la Capilla. Además, el viernes 7 a las 11 y media de la mañana se celebrará una misa con motivo de la festividad de la patrona del Cuerpo Policial Municipal.